¿Estás vagando por ahí sola al amanecer? ¿Dónde has estado? Necesitaba tomar aire después de la pesadilla. Querida madrastra, ya soy adulta. No tienes que preocuparte por mí. Subestimas el mundo y sus riesgos. Si no para tu seguridad, para tu reputación. ¿Por qué tienes que ser tan testaruda? Ojalá fueras... La verdad, Madeleine, es que necesito tu ayuda. Y me temo que es urgente. ¿Qué ocurre? Mientras paseaba, me sobresaltó un grito de auxilio. Al seguirlo, encontré a una mujer. Una esclava. Muy mal herida. ¿Dónde está? Enviaré ayuda. Esperando. En un carruaje. Fuera. En la calle. ¡Abeline! ¡No te enfades! Creía que tú sabrías qué hacer. No podía dejar que muriera o algo peor. ¿Algo peor? Ya la has condenado a ser perseguida por culpa de tu impetuosidad. Muy bien. No te daré la espalda, aunque tampoco me has dado la opción de elegir. No, la verdad que no. Me voy a ocupar de ella, con la máxima discreción. Gracias, Madeleine. Mientras, debes ir a la ciudad y conseguirle algo de ropa de viaje. Date prisa. No tenemos tiempo que perder. ¡Ah! 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 ¡Eh! Pero esto, por ejemplo, en los carteles están en español. ¿Puedes salir? Claro, pero con este, por ejemplo, no se puede escalar. ...¿puedo saltar? No. No se pasa nada... ¡Corre! ¡Puedo seducir con este traje! ¡Puedo seducir con este traje! ¡Puedo seducir con este traje! ¡Puedo adquirir con este traje! Es que nadie me ha ¡Suscríbete y activa la campanita! Ahora sí. Coño, que barato, ¿no? Coño. Aquí ya está. No, tiene pinta de... Peppa.. Tiene pinta de que este es el traje de sigilo, básicamente. Ahora tienes que generar. ¿Va saltando? ¿Por qué? ¿Ok? Ok Sin más Me temo que te pareces más a tu padre de lo apropiado para una dama ¿Te tal, palo? Por cierto, Monsieur Blanc requiere tu ayuda en el almacén Diriese que tiene alguna tarea que ofrecerte ¿Eso es lo único que tiene que ofrecer? Creo que con tantas atenciones bien podría pedir tu mano De todas formas es la tarea lo que me interesa ¿Philippe? Ah, vaya Con el cambio de tema me he dado cuenta de que me he entretenido demasiado en esta mesa Si me disculpáis Mira, es que te... Este tío va a ser el malo Fijo porque tiene la voz de Borgia Es que no me acuerdo el nombre Pero el que se convierte en Papa Borgia En la saga de Geoditore Papá Borgia Papá Borgia Papá Borgia Papá Borgia Papá Borgia Capur Pulcarte Yo me encargaré si lo desea. Hablaré con Messier de San Marzán de inmediato. Se lo agradezco, Messier Blanc. Al menos siempre puedo confiar en usted. ¡Un heladito! ¡Espera que estaba muy rico! ¡Eres un heladito! ¡Adiós, muy bien! ¡Nosotros! ¡Suscríbete al canal de la campanilla! ¡Chico! El cargamento desapareció de esta misma nave. Estoy tan perdido como tú, acerca de su paradero. Sí, Messier. Sin duda es preocupante. ¿Qué sugiere usted entonces? Lo único que sé es que ese demonio tuvo las agallas de imitar mi atuendo y mi firma. ¿Te lo imaginas? No, Messier. La imaginación nunca fue mi... punto fuerte. Si no es mucha molestia, ¿puedo... consultar sus libros? ¿Libros? Yo interrogaría al Capitán. Si su tripulación acepta sobornos, él será igual de corrupto. ¡No sé, Messier! Y lo voy a doblar a los dados. ¿Es usted el capitán de este barco? ¡Sí! Capitán Carlos Domínguez. A su servicio. ¿Podemos hablar en privado, Capitán? ¿Quién soy yo para rechazar a criatura tan bella? ¡Ven! ¿Sería tan amable de contarme qué ocurrió con el envío del señor de San Maxan? ¿Por qué querrías saberlo, eh? Va, no te preocupes, pequeño ángel. El cargamento ha llegado a su verdadero destinatario. Déjame servirte algo. ¿No os harás decir que este no es el mejor Madeira que jamás hayan probado tus angelicales labios? Sí. Sí, insiste, Capitán. Insisto. Lo encontrarás un caldo más rico en todo el Nuevo Mundo. Estoy intrigada. Mucho. La mercancía está en dos almacenes. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡No es bien! ¡No es así! ¡No! ¡No es así! ¡No es así! ¡Me he visto como un saludo! Esto me recuerda mucho al rollo de investigación que luego aparece en el Syndicate Y en el Unity también, creo En el Unity puede ser que pudieses Hacer no sé qué asesinatos O me la acabo de inventar No, tranquilos No, tranquilos No, tranquilos No, tranquilos No, tranquilos Pues... pues yo creo que sí. Tío, lo de seducir me... me mola. ¿Esa frase fuera de contexto o...? ¿Desea bailar, señorita? ¿Esa frase fuera de contexto o...? ¡Guay, eh! ¡Perdón! 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 No vale. ¡Y... xoxo! Ahora sí, se conoce. Ah, alguna de las cosas no están debajo. ¿De la cual está ahí? ¡Gracias, tú! ¡Desculpe, uy! ¡No te pusiste! 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 Estoy tremendamente agradecido por su ayuda, Mademoiselle de Ramre, pero ¿cómo ha conseguido...? No importa. Por favor, dígale a su padre que disfrutará un considerable descuento por sus molestias. Vale, ¿el tema del mapa? Vale, voy a hacer una cosa. El juego no es nada largo. Pero nada. De hecho, es... No, no, no. ...Es posible que lo terminemos hoy o que lo terminemos mañana. En teoría, son cinco horas de... ...de contenido. ¡Muy hinchy! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Hola, señora! Vale, no puedo elegirlo porque todavía no hemos terminado el tutorial, imagino, ¿no? Llega a lo mejor. Coño, pues el tutorial es largo, ¿eh? La verdad.